Pasando ya el pronóstico extendido para lo que es el día de mañana sábado, lo vamos a mantener con nubosidad en aumento. Aquí se va a producir un nuevo ingreso de aire frío, lo cual va a generar en horas de la tarde condiciones de inestabilidad. Esta inestabilidad se dará con la probabilidad de lluvia si no se descartan algunas tormentas en forma aislada. La mínima del día se ubicará en los 13 grados y una máxima de 20. Ya comenzamos a notar el descenso en la temperatura y esta rotación del viento sobre el sector sur va a generar ambiente ventoso. Por momentos con ráfagas que pueden hasta superar los 40 km por hora. Hacia el día domingo lo vamos a mantener ya con buenas condiciones de tiempo, con muy poca nubosidad, despejado, ligeramente nublado. Mantendremos ambiente ventoso del sector sudoeste, ráfagas que van a estar superando los 30 km por hora. Y esto puede ser en forma constante en gran parte del día. Esto va a generar una mañana fría y con baja sensación térmica. Mínima que está estimada en un valor de 8 grados, pero la sensación térmica seguramente se ubicará por debajo de este valor. Y la máxima de la jornada llegaría a los 18 grados. Atento durante este día porque se hará sentir toda la jornada el viento del sector sudoeste, pese a mantener una jornada bastante soleada. Pasando el día lunes, comienzo la semana laboral, se dará con buen tiempo, con cielo con poca nubosidad. Sigue descendiendo la temperatura mínima, ubicándose en un valor de 6 grados, pero a la vez la máxima se recupera y se ubicará en los 21 grados, donde volveremos a hablar de ambiente agradable en horas de la tarde. Cielo despejado, ligeramente nublado y aquí lo que tendremos es ya una rotación del viento que comienza primero ubicado sobre el sector sur para rotar y ubicarse sobre el sector noreste. La tendencia de buen tiempo y de ascenso de temperatura que comenzamos a notar a partir del lunes en la tarde se mantendría durante el próximo día martes. La tendencia de buen tiempo y de ascenso de temperatura que comenzamos a notar a partir del lunes en la tarde se mantendría durante el lunes en la tarde.